Buenas noches, la industria y el comercio siguen mostrando un desempeño positivo. Durante marzo, las ventas de los comerciantes minoristas aumentaron un 5,3% y la producción de la industria manufacturera creció un 3,2%. Dicen analistas que estos son datos o señales que confirman que la economía sigue su camino de reactivación. El dólar cayó. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3,285 pesos con 14 centavos. En más información, el Ministerio de Hacienda inició un proceso para encontrar una firma asesora que le ayude a determinar si vende o no su participación en ISA. Actualmente, el gobierno tiene una participación en esta empresa del 51%. Continúe con Noticias Caracol.